hola gente como estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí en la experiencia de Fenty Bouty más skin en donde tenemos una nueva campera totalmente gratis o una chaqueta diamant que vamos a poder obtener aquí adentro del juego así que bueno si lo quieren conseguir entren y ahora sí les enseño que lo que tienen que hacer una vez que entramos vamos acá al lugar donde dice Sephora venimos por aquí y lo que tenemos que hacer es hacer una votación es re simple solamente entren acá vienen acá a este cartel y le dan a ver top 100 a donde dice ver top 100 acá votan el que quieran el cualquiera que quieran uno random bueno ahí eligen cualquiera ahí y apretan la flechita para la derecha una vez que apretan la flechita a la derecha van a poner votar ahí en el botón blanco vamos a votar por este labial y una vez hecho eso listo ya hemos conseguido lo que viene siendo la chaqueta Fenty Bouty diamant totalmente gratis así que bueno con eso solamente ya obtienen una chaqueta para su inventario y para utilizar aquí en roblox así que espero que les haya gustado y servido este vídeo tutorial si es así dejen su like y suscríbanse para más vídeos aquí en mi canal de Mercedes ahora sí muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima chau chau